¡Bienvenidos a Gona in Life! 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 Después de todo lo que hemos pasado juntos, yo me imaginaba algo más catastrófico. Pero aún así mola, ¿verdad, Baddy? ¿Te mola? ¡La natación! ¡Oh, Dios mío! Baddy se ha quedado ahí nadando con una de las minas navales. Le encanta hacer amigos nuevos y eso. Mola, pero no me convence, chicos. No hay nada tan bueno como el T-Rex en su momento, madre mía. Es que me flipó muchísimo. Pero ya os digo que aquí hay cositas que aún quiero probar. Lo que pasa es que me cuesta mucho conseguirlas. Y después de ver el arma de la ruleta, vamos a darle cañita a los explosivos, chicos. Que tengo ganas. Sé que algunos hace tiempo creo que vimos. Como por ejemplo el C4. El C4 me suena que sí que lo vimos. Pero el resto no me suena mucho. Así que vamos a ir probando un poquito de todo. En verdad que sí, Baddy. He desbloqueado como siempre algunas armitas. Y tengo muchísima pasta. Así que hoy no lo vamos a pasar. Mmm, divino. ¡Son granadas, amigo! Te van a molar mogollón. Tú confía en mí. A Baddy le flipan las granadas. A ver, yo espero que haya explosivos muy, muy guapos en el día de hoy. A ver, las granadas es lo primero. Un poquito lo más cutre. Minas de tierra, tío. Esto. Tú pasas por encima, Baddy. ¡Bueno! Bueno, loco. Mucha explosión veo aquí. C4. Vamos a ir rápido con estas que tengo. Porque hay alguna que otra que me da mucha curiosidad. Es decir, quiero ir a saco como para verlo y tal. Porque tienen mejor pinta. Y lo del C4, sí. Se pegaba por las paredes. Y luego iba reventando, Baddy. Te puedo hacer un combo aquí que no sabes ni por dónde te viene. Porque no vas a poder ni siquiera moverte. Es por el bien de la ciencia, chicos. Recordarlo siempre. Las bombas. Estas tienen pinta de bomba en plan de cañón de barco. Que esto, ves, sale muy disparado. Está bastante guapa. Hemos visto demasiadas cosas como para sorprenderme con esto, Baddy. Así que vamos a probar el TNT. ¡Oh, Dios mío! Vale, vale, vale. Esto me va molando ya. Vamos a probar el TNT y vamos a ir ya, yo creo que a saco, a pillar alguna armita guapa. Madre mía, la que puedo liar aquí. Puedo poner millones de TNTs y luego pulsar el... Está muy guapo. Sí, señor. Ya empezamos a entendernos, chicos, en esta sección. ¿Qué más tengo desbloqueado? Creo que tengo poquita cosa, eh. Los Bouns y Betty. ¿Esto qué es, tío? Estos son como las minas del suelo, pero... ¡Sí! Tiene, tiene... ¡Saltan hacia arriba! No está mal, Baddy. ¿Qué te va apareciendo? ¿Te van molando los explosivos? Tienes una cara así un poco imparcial. No sé si te están molando. Si te están molando, da una voltereta. No ha dado la voltereta, pero os recuerdo que él siempre se lo pasa bien. Vamos a comprar algo guapo, chicos. Como un cóctel molotov. Es un poco tirar de clásicos, sí. Pero con Baddy todo son novedades y diversión. Así que vamos a probar el cóctel molotov. Que sí, va a tener fuego, ¿verdad, amigo? Esto es mortal. Es mortal. Y como siempre, chicos, ya sabéis. Podéis dejar en los comentarios cuál es el arma favorita que tenéis. Si estaba inconsciente y estaba corriendo a la vez. ¿La habéis visto? En fin, lo que iba diciendo en los comentarios. Vuestra arma favorita del día entre los explosivos. Va a ser difícil porque muchos se parecen, ¿no? Pero, por ejemplo, un tanque de combustible podría darle un toque diferente. Sobre todo... Es que sería genial, tío, si se pudieran poner muchísimos. Es tanque inflamable. Vale. A ver, fuego iba a haber. Pasamos al siguiente nivel, amigo. Una granada divina. Una granada sagrada. Loco, esto... Madre mía, no sé por qué me recuerda. ¡Hala, qué guapo! ¿Os acordáis de ese juego que se llamaba Worms? Que era como de gusanitos, que era bestial. Pues en ese juego, tío, había granadas en plan de este estilo. Como súper tochas sagradas. Y... Y molaban. Eran de este estilo. Y además se pone como en cámara lenta. Le da un toque, desde luego. Vale, y acércate a la granada. Vamos a verlo... ¿Qué sabes? Juntos. Está guapo, tío. Todo explota, pero Buddy yo no le veo que haya sido reventado realmente. Se queda inconsciente y eso, pero... Eso no es demasiado. Igual debemos ir a por algo más chungo como... ¡Oh, Dios mío! ¡Una bomba nuclear! Ya no tengo oro para eso, tío. Me estoy gastando el oro como si no hubiera un mañana. Y claro, es lo que hay. Pero tiene que haber algo súper tocho por aquí, tío. M23 Hornet. ¿Qué es eso, loco? ¡Oh, Dios mío! Está guapo. Mira cómo se monta. La verdad que molaría bastante más si disparase en plan a lo loco, ¿no? Pero mola, tío, porque se monta ahí en el suelo y luego dispara. Nada mal. Un mono bomba. Que va el mono en plan trampa a darte un abrazo y sorpresa. Es que, claro, esto no puedo dejarlo pasar, chicos. Tenemos que probarlo. El mono bomba. Bueno, puedo poner varios. Ya la tenemos aquí montada, Buddy. Tú acércate. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Está súper guapo. Salen todas las piezas de los monos disparadas para todas partes. O sea, está genial, Buddy. Hazte amigo de los monos. Sé uno con los monos. Además, te mecen antes de reventar. No he estado ahorrando para que nos paremos aquí, chicos. El ritmo no va a parar, loco. Voy a probar la Stinky Bomb. Esta tiene que ser pegajosa, ¿verdad, amigo? O es de humo o algo así. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo, Buddy, Buddy! Respira ahí bien. Respira, loco, que es por el bien de la ciencia. Ahora se derrite o algo. Hay algunas veces que con las mierdas así súper químicas... Además, lo vimos creo que en uno de los últimos vídeos. Le entran movidas como que en plan que se le caen los brazos y rollos de esos. Lo habéis visto alguna vez, ¿verdad? Es bestial. Lo que pasa es que esto no parece que le afecte tanto. Una leve tos y ya. Bombardeo aéreo. Dime que eso no suena bien. Es que como estoy hoy, ¿eh? Una detrás de otra. Buddy. Se viene, loco. Además, puedo apuntar yo. Le da un toque, ¿no? Le da un toque, tío. La bomba banana. En serio, chicos. En esta sección hay mogollón de cosas. Buddy no está reventando el todo. Eso quiere decir que cada día está más fuerte. Yo me alegro por él porque es nuestra mascota. Sobrevivir a estas cosas siempre está bien, ¿no? Pero la banana bomba a lo mejor es demasiado para ti, Buddy. No lo sé. ¿Por qué he fumado un puro? Yo tampoco lo entiendo, Buddy. Pero acércate, ¿no? No te cortes ni un pelo. Y suelta más bananas. ¡Hala, hala! ¡Qué guapo! Vale, esta es de las que más me ha molado de momento. De las armas de hoy, chicos. Es genial, tío. Porque es una banana gigante que se está fumando un puro y revienta miles y millones de bananas que a su vez vuelven a reventar, tío. Esto hay que... En serio. Hay que verlo bien y disfrutarlo. Mira cómo se fuma el puro, Buddy. Parece inofensiva la banana, pero ahora... Qué bien se lo está pasando Buddy hoy. ¡Madre mía! Si es que se le ve en la cara. ¿Qué tal una mega bomba, Buddy? A ver, para ir ya, ¿sabes? O sea, en plan guay. ¡Oh, Dios mío! ¿Puedes pulsar el botón rojo e intentar desarmar la bomba? No pude desactivarla a tiempo. ¡Hostias! Lo de la banana estaba guapo, pero creo que... Creo que es lo que te quiero decir. Que tiene sentido. Voy a cortar el... Voy a probar con el azul. Voy a probar con el azul, tío. No funciona, tío. O sea... Entonces... El cable rojo... ¡No! Pero es que no funciona ninguno, tío. Para desactivarlo. Por matar a Buddy... Esta va ganando puntos. Desde luego. O sea, nada mal. Nada mal. Y de hecho hay otra cosa que me llama la atención. No sé si lo habréis visto alguna vez. Las muñecas estas matrioscas. Unas muñecas rusas, tío. Que... ¿Por qué están en la sección explosiva? No lo entiendo. Ah, suenan. Ah, claro. Van reventando y cada vez se hacen más pequeños. What the fuck? Y nunca termina, tú. Nunca termina. Siempre hay una más pequeña. ¿En serio? ¿Va a seguir reventando toda la vida? Que siga habiendo más. O sea, esto es increíble. Y saltan a la cara. No me lo esperaba yo. MGL MK1. Lanza granadas. Uy, Dios mío. Esto lanza mierdas muy rápido y muy explosivas. No termina, tío, de reventar a Buddy. Yo le noto más fuerte. Os lo digo de verdad, chicos. No sé qué opinaréis vosotros. Pero últimamente aguanta bastante más. Y ya me he quedado prácticamente sin dinero, chicos. Esto es una locura. Podríamos probar... Podríamos probar el Tomahawk también que tiene pinta... O sea, vale, vale, vale. Vamos a ver. ¿Puedo montar como la trayectoria del Tomahawk? ¿What? ¡Oh, mira el misil, loco! A ver, no es tan mortal. Pero si puedo hacer trayectorias... ¡Pues mola un huevo! No sé, a ver. Yo me entretengo con estas movidas. Puedo hacer que pase alrededor de Buddy, pero que no le mate. Esto es un puntazo también. Aunque no sigue muy bien la línea de puntos. ¿Qué quieres que te diga? Siento decir que mi favorita de hoy ha sido la megabomba. Voy a intentar desactivar el cable azul. Era para terminar por todo lo alto, chicos. A tope con la megabomba. Y si os ha molado y queréis mucho más y pronto, como siempre, ya sabéis, podéis dejar amor en este vídeo. Pronto seguiremos con los experimentos con Buddy. Estáis dejándole mogollón de apoyo y aún nos quedan muchísimas armas por ver. Estoy luchando ahí para ver si me salen algunas armitas más especiales de estas de la ruleta. Para ir viéndolo poco a poco. Estoy seguro de que Buddy hoy se la ha pasado como nunca. Y continuaremos con esto, Buddy. Te lo prometo. Y le voy a dejar reposar ya porque se la ha currao, ¿eh? Como ha aguantado. Qué mágico. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina